Salmo 37 Muy queridos hermanos, hagamos resonar el Salmo 37 Por el Señor son ordenados los pasos del hombre Y el Señor se deleita en su camino Qué hermosa palabra para nuestra vida Cuando nuestro pie tropieza, no quedará derribado Porque el Señor nos sostiene de su mano Porque el Señor ordena los pasos de cada hombre que le pertenece Y si tú crees en el Señor, cada paso que das está ordenado por Dios Y el Señor, qué bello es esto, se deleita en tu camino A pesar de que te equivocas, a pesar de que puedes caer Dios se deleita cada día contigo y te acompaña en tu vida Guía, guía mis pasos Dios Abrazo con amor las almas de nuestros seres queridos Alirio Calderón, Chetuan, Marielina Velázquez de Torres Marta Contreras, difuntos de la familia Torres Lara Justo Tarazona Castañeda en su novenario Oscar Tarazona Ordóñez Andrea Tarazona Ordóñez Doris Cecilia Paez Quintero Ángela Rocío Ballesteros Beltrán Reinaldo Sánchez Alcides Nibia Luis Ángel Organa Guerrero Y todas las benditas almas Te pido Señor le den la salud a los enfermos La libertad a los oprimidos por el diablo La provisión a los que pasan necesidad Te agradezco Dios y a ti Virgencita Por todo el amor que resumí en la parroquia de San Antonio En Reduxir y California A tantas almas, a tantos hermanos y hermanas Que les lleve tu palabra a Dios Y a los que recibe tu amor Bendícenos Lucila Rojas Gabriel Alexander Canulica Tatiana Andrea Huitrago Fabregas Familia Huitrago Beltrán A San Francisco de Asís Por la aparición De la mascota Nena mía Que Dios los bendiga A los niños que reciben su mascota nuevamente A la familia que la recibe Andrés Felipe Cepeda Duque Diana Carolina Duque Natividad Díaz Y te doy gracias Señor Por un año más de vida Que le concedes A Mary Murcia de Fajardo 92 años Felicidades A Mary Que Dios la guarde Elena Posada Intención de la familia Aramburo Posada Dios les bendiga Rubén Darío Carmona Lancheros En Madrid En España Felicidades Y con estos sentimientos De gratitud Con el Señor Iniciemos esta celebración Que preside Nuestro querido Padre Alex Esta Santa Misa Siempre es una fiesta Que mandó el Señor Para hacer en los hombres Su obra maestra Y el que vino a esta fiesta Sentirá su poder Poderoso 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 Yo vine a cantar hoy Al Rey de Poder Cántalo conmigo Yo vine a cantar hoy Al Rey de Poder Vamos a cantar Vamos a cantar hoy Al Rey de Poder Únete Vamos a cantar hoy Al Rey de Poder Maravillas Y soy me el Poderoso Por el sol Alago y me gozo Maravillas Y soy me el Poderoso Por el sol Alago y me gozo Maravillas Y soy me el Poderoso Por el sol Alago y me gozo Maravillas Y soy me al Poderoso Por el sol Alago y me gozo En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén La gracia De nuestro Señor jesucristo el amor de dios nuestro padre y la comunión del espíritu santo estén siempre con todos ustedes y con tu espíritu mis hermanos y mis hermanas en cristo jesús bienvenidos a nuestro encuentro diario con el señor a través de la santa eucaristía hoy mi familia querida la iglesia se regocija en sus santos y hoy de una manera especial recordamos la vida y la caridad de santa teresa de jesús jornet e ivars le pedimos a diosito que a través de la vida de los santos nosotros entendamos el amor que tenemos que sentir especialmente por los más vulnerables por los más necesitados vamos a pedir esa gracia en esta santa eucaristía especialmente le encomendamos en esta misa a todos los abuelitos que santa teresa tanto amo y tanto cuido pidamos por ellos en esta santa misa y también mientras pedimos perdón recordemos a todos aquellos por los que oramos y se ofrece esta santa eucaristía por todas las almas que partieron a la vida eterna por sus familias para que encuentren tranquilidad y fortaleza en estos momentos difíciles pedimos también por las familias del mundo entero especialmente por aquellos matrimonios que están pasando por dificultades pedimos por nuestros niños y nuestros jóvenes y hoy por intercesión de santa teresa de jesús pedimos por todos los abuelitos y abuelitas especialmente por aquellos que están enfermitos que han sido abandonados que están solos y tristes para que encuentren consuelo y paz damos gracias al señor también por todos los que cumplen años y están de aniversario matrimonial que el señor todopoderoso les bendiga y les conceda mucha paz tranquilidad y mucha salud oremos por ellos mientras pedimos perdón y digamos todos juntos yo pecador me confieso ante dios todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento palabra obra y omisión por mi culpa por mi culpa por mi gran culpa por eso ruego a santa maría siempre virgen a los ángeles y a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante dios nuestro señor y que dios todopoderoso y eterno tenga piedad y misericordia de todos nosotros nos perdone el señor nuestros muchos pecados y nos lleve a la vida eterna amén Señor ten piedad ten piedad de nosotros Cristo ten piedad ten piedad de nosotros oremos o dios que elevaste a la virgen santa teresa de jesús jornet e ivars a la perfecta caridad en el cuidado de los ancianos concédenos según su ejemplo servir a jesucristo en el prójimo para ser testigos de su amor por nuestro señor jesucristo tu hijo que vive y reina contigo en la unidad del espíritu santo y es dios por los siglos de los siglos amén y ahora les invito mi querida familia que escuchemos hoy la palabra del señor lectura de la primera carta del apóstol san pablo a los corintios hermanos no me envió cristo a bautizar sino a anunciar el evangelio y no con sabiduría de palabras para no hacer ineficaz la cruz de cristo el mensaje de la cruz es necedad para los que están en vías de perdición pero para los que están en vías de salvación para nosotros es fuerza de dios dice la escritura destruiré la sabiduría de los sabios frustraré la sagacidad de los sagaces donde está el sabio donde está el escriba donde está el sofista de nuestros tiempos no ha convertido dios en necedad la sabiduría del mundo y como en la sabiduría de dios el mundo no lo conoció por el camino de la sabiduría quiso dios valerse de la necedad de la predicación para salvar a los creyentes porque los judíos exigen signos los griegos buscan sabiduría pero nosotros predicamos a cristo crucificado escándalo para los judíos necedad para los gentiles pero para los llamados a cristo judíos o griegos un mesías que es fuerza de dios y sabiduría de dios pues lo necio de dios es más sabio que los hombres y lo débil de dios es más fuerte que los hombres palabra de dios te alabamos señor la misericordia del señor llena la tierra la misericordia del señor llena la tierra aclamad justos al señor que merece la alabanza de los buenos dad gracias al señor con la cítara tocada en su honor el arpa de diez cuerdas la misericordia del señor llena la tierra que la palabra del señor es sincera y todas sus acciones son leales él ama la justicia y el derecho y su misericordia llena la tierra la misericordia del señor llena la tierra el señor deshace los planes de las naciones frustra los proyectos de los pueblos pero el plan del señor subsiste por siempre los proyectos de su corazón de edad en edad la misericordia del señor llena la tierra ale aleluya 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 ale aleluya 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 dichosos los que tienen un corazón noble y generoso conservan la palabra y producen mucho fruto ale aleluya 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 ale aleluya 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 el señor esté con todos ustedes y con tu espíritu lectura del santo evangelio según san mateo gloria a ti señor en aquel tiempo le dijo jesús a sus discípulos esta parábola se parecerá el reino de los cielos a diez doncellas que tomaron sus lámparas y salieron a esperar el esposo cinco de ellas eran necias y cinco eran sensatas las necias al tomar las lámparas se dejaron el aceite en cambio las sensatas se llevaron las alcusas de aceite con las lámparas el esposo tardaba les entró el sueño a todas y se durmieron a medianoche se oyó una voz que llega el esposo salida a recibirlo entonces se despertaron todas aquellas doncellas y se pusieron a preparar sus lámparas las necias entonces dijeron a las sensatas denos un poco de vuestro aceite que se nos apagan nuestras lámparas pero las sensatas les contestaron por si acaso no hay bastante para vosotras y nosotras mejores que vayan a la tienda y lo compren mientras iban a comprarlo llegó el esposo y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas y se cerró la puerta más tarde llegaron también las otras doncellas diciendo señor señor ábrenos ábrenos pero él respondió os lo aseguro que no os conozco por tanto velad porque no sabéis el día ni la hora palabra del señor gloria a ti señor jesús queridos hermanos y queridas hermanas en cristo jesús sean ustedes bienvenidos a este momento que es el momento del banquete de la palabra del señor donde ustedes y yo mi familia querida nos dejamos nutrir del mensaje del señor que llena el alma el corazón de aquella esperanza que el señor ha venido a traer al mundo la salvación para nuestra alma y en eso consiste las lecturas que ustedes y yo acabamos de escuchar en este día estad preparados vigilad tener nuestras lámparas encendidas porque no sabemos el día ni la hora en que volverá nuestro señor el esposo para llevarnos con él y siempre tiene que estar esa llama encendida prendida y no dejarla apagar por nada de este mundo en otras palabras que nuestra vida siempre sea luz lo que dice el señor verdad dice el señor no se prende una luz para meterla por allá debajo de la cama no se prende una luz para que alumbre a todos en la casa igual nosotros nosotros tenemos que ser unas lámparas encendidas para poder alumbrar a todos los que están alrededor nuestro y de esa manera cuando venga nuestro señor poder nosotros tener esa lamparita encendida la lamparita de la fe del amor de la caridad del servicio de la entrega de aquello a lo que el señor nos ha encomendado estar ahí vigilantes todo el tiempo viviendo con gozo viviendo con alegría pidiéndole a Diosito la gracia cada día a través de la oración de la lectura espiritual que nos ayude a que no se nos vaya a apagar la lamparita porque por desgracia si se nos llega a acabar el aceite y se nos apaga la lámpara puede ser que a oscuras no podamos encontrar al señor a oscuras puede ser que no lo podamos ver y de pronto llega y solo se van aquellos a los que han tenido sus lamparitas encendidas y en la noche de oscuridad puede ser de que nos perdamos y nos quedemos aquí y perdamos la gracia de poder ir y estar con el señor esos signos del evangelio son muy grandes signos para nuestra vida aquello de que se les apagaron se les acabó el aceite y ya no tenían como prender es justamente cuando llegan todos los problemas las dificultades y las angustias de esta vida pueden apagar la llama de la fe que algún día seguramente fue muy grande y luminosa y cuando llegan esos ataques del mal todos esos ataques de este mundo podemos se puede lograr de que de pronto la llamita que de pronto ha estado encendida y que a veces es más grande a veces más pequeña pero que la hemos tenido encendida puede ser que no se nos llegue a apagar ante las dificultades de esta vida por eso nos tenemos que preparar esta vida es una preparación constante diaria cada día para cuando lleguen esos momentos duros y complicados mantener nuestra fe no dejarnos abatir no dejarnos vencer y caminar con el Señor así que por cualquiera de las situaciones por las que tú pases por cualquiera de las situaciones en las que tú vivas le tienes que decir Señor si estamos en un momento de alegría y de gozo y todo está bien hay trabajo tenemos dinero no tenemos deudas todo marcha maravillosamente con la familia no olvidarnos del Señor y siempre agradecer en todos los momentos maravillosos de la vida gracias Señor gracias por esto gracias por aquello gracias por la familia gracias por mi salud en agradecimiento total y cuando lleguen aquellos momentos duros y difíciles no olvidar la oración para poder pasar los momentos de tribulación que también llegarán a nuestra vida por eso en el estado que tú estés o de alegría o de tristeza simplemente estar ahí pegaditos al Señor simplemente orando para que el Señor nos permita continuar y seguir adelante en este propósito que el Señor nos ha encomendado de seguir hacia la vida eterna no se nos puede olvidar que eso es hacia donde vamos todos ustedes y yo todo lo que pasa en esta vida para el reino de los cielos y tenemos que verlo de esa manera porque de lo contrario se nos puede apagar la lámpara y simplemente podemos algún día llegar a decir lo siento pero no esto que yo vivía era una falsedad era una mentira como que Dios no estuvo conmigo nunca simplemente muchas veces solamente nosotros pensamos que estamos con Dios o que Dios está con nosotros cuando todas las cosas van bien pero inmediatamente llega algo malo de una vez decimos ¿por qué Dios me abandonó? ¿por qué me dejó? ¿por qué me pasó esto? y muchas veces la llama de la fe se empieza a apagar a apagar a apagar y eso es lo que realmente quiere el demonio el demonio quiere que en los momentos duros y difíciles el mal de este mundo que sabemos que es el demonio el que provoca todo el mal que ocurre cada vez que pasa algo malo a nosotros y nosotros de pronto le reclamamos y luchamos y peleamos con Dios el demonio aplaude para decirte sigue haciéndolo que así vas a perder tu fe y eso es lo que quiere el mal pero aquellos que entendemos la palabra y que sabemos que el Señor te dice estén preparados estén preparados no se vayan a dejar agobiar angustiar porque yo estoy con ustedes en el mundo tendrán problemas pero no teman porque yo he vencido al mundo no teman porque yo también he tenido que pasar por todas estas cosas y cada vez que ustedes y yo miremos un crucifijo que yo sé que todos tenemos en la casa un crucifijo cada vez que tú lo veas solo acuérdate que el Señor también padeció que el Señor también le tocó pasar por esos momentos que el Señor también le tocó ver su nombre desprestigiado burlado personas que decían cosas terribles y él simplemente lo vivió porque porque tenía una misión y su misión era nuestra salvación y llevarnos al reino de los cielos cuál es nuestra misión clarísima la que Diosito te haya encomendado allá con tu familia en tu trabajo pero que todo eso que nosotros hacemos es para una sola cosa nuestra salvación es hacia el cielo hacia donde tenemos nosotros que apuntar todo lo demás es como nosotros logramos son los medios que logramos para alcanzar ese cielo así como el Señor utilizó los medios evangelizaba iba de un lado a otro visitaba personas sanaba enfermos todo eso eran los medios que él empezó a utilizar para una cosa para salvarnos y para llevarnos a todos al cielo nosotros también tenemos unos medios que son la familia el trabajo los ambientes donde nosotros nos movemos y ahí es donde nosotros tenemos que utilizar todos estos medios para alcanzar la santidad el reino de los cielos por eso tenemos que trabajar con diligencia y que la llama de la fe crezca y crezca y crezca cada vez más saben algo la santa que recordamos hoy Santa Teresa de Jesús Jornet Eibars esta santa logró experimentar eso en su vida cuentan que después de haber hecho muchas cosas en la vida empezó a preguntarse en su alma y en su corazón como que no he hecho nada importante en mi vida Señor ayúdame a hacer algo muy importante en mi vida que bonito porque esa frase que el Señor le inspiró a ella en el corazón simplemente la llevó a una motivación más profunda y especial para hacer algo por dios Señor porque muchas veces yo puedo mirar y hacerme esa misma pregunta pero irme en declive hacia abajo no he hecho nada bueno con mi vida no es que yo no sirvo para nada no es que yo soy lo peor de este mundo nada me funciona y empiezo a irme hacia abajo hasta que pueda llegar a perder mi fe entonces ella se hizo esa pregunta pero tuvo un ascenso en su vida empezó a ascender empezó a subir hacia lo que dios quería ojalá que uno se haga esa pregunta y uno diga dios mío no he hecho nada importante con mi vida no he sido un buen esposo no he sido una buena esposa no he sido un buen hijo no he sido un buen hermano soy un mal compañero no soy un buen amigo hago muchas cosas que no tengo que hacer pero no me puedo ir hacia abajo pensando que soy lo peor eso me tiene que llevar a mí como un trampolín pum a subirme hacia lo que dios quiere de mí pues santa teresa de jesús no dejó que se le apagara la llama al contrario le echó mucho aceite y empezó una misión grande santa teresa nació en el año 1843 en españa murió en el año 1897 con tan solo 54 añitos cuentan que fue una familia de muchas pero muchas vocaciones santa teresa pues es fundadora de las de las hermanitas de atención a los ancianitos desprotegidos fundó esta una casa la primera casa fue fundada en valencia en españa y de ahí se regaron por muchas partes del mundo y empezaron a cuidar a los más a los más débiles especialmente a los abuelitos que fue el propósito que dios le puso a santa teresa en su vida pero santa teresa nació de una familia con bastantes hijos de una familia digamos que bien económicamente bien acomodados y teresa empezó a crecer y teresa empezó a estudiar le gustaba mucho enseñar estudió para ser docente un tío que ella tenía que hoy en día es beato también en proceso de canonización este tío había fundado unas comunidades religiosas y en ellas eran enfocadas hacia la educación como teresa había estudiado docencia le estuvo ayudando por mucho tiempo a su tío pues imagínese su tío es beato ella es santa su hermana entró al convento con ella la otra hermana entró a otro convento su hermano tuvo tres hijas y las tres hijas entraron al convento donde teresa fundó para cuidar a los abuelitos eran muchas vocaciones dentro de esta familia cuentan que teresa le ayudó por mucho tiempo a su tío pero estando allí empezó a experimentar que su vida era como algo más de silencio que lo que hacía le llamaba la atención enseñar y todo eso pero que había algo más especial que quería una vida de silencio pidió entrada y entró a un convento de las hermanitas clarizas allí estuvo un tiempo en oración se enfermó y empezó como a deteriorarse su salud le tocó regresar a su casa y una vez que se recuperó empezó ella a decir hacia dónde quiero enfocar mi vida han pasado mucho tiempo y como que yo no he no he entendido qué es a lo que yo he venido a este mundo y empezó a orar y si siempre tenía ese encuentro con Dios ese deseo de ayudar de servir de amar a las personas a su familia pero resulta que un día en uno de los viajes que estaba haciendo llegó a un lugar donde estaban unos sacerdotes y estaban cuidando a unos ancianitos ella empezó a cuidarlos y empezó a experimentar en su corazón que Diosito le puso esto es lo que yo quiero que tú hagas con tu vida si quieres que la llama de tu fe no se apague y que crezca protege a aquellos que son más vulnerables y experimentó un encuentro profundo con el Señor a través del servicio de los abuelitos y resulta que esta santa Santa Teresa regresa a su casa le cuenta a su hermana y le dice he encontrado lo que Dios quiere de mí y le cuenta todo lo que experimentó en este lugar y la hermana decide yo me voy contigo y otra persona también y se fueron y llegaron a este lugar y entonces les entregaron a ellas para que empezaran a tener toda esta labor y así se funda esta congregación de las hermanitas del cuidado de los abuelitos desprotegidos cuando murió Santa Teresa cuentan que habían ya más de 100 casas abiertas por todas partes y dejó más de 1000 hermanitas al cuidado de todos los ancianitos en cada lugar en que se cuidaban a los ancianitos todas las personas querían dejar a sus abuelitos en este lugar porque cuando llegaban encontraban a las mojitas llenas de alegría felicidad gozo todo completamente limpio cocinaban con mucha alegría atendían a los abuelitos los servían con todo el corazón y cuando le preguntaron a Teresa ¿por qué haces esto? ¿por qué los cuidas tanto? y ella decía les tengo que cuidar sus cuerpitos para que ellos salven sus almas y esa era la consigna con la que ella vivía los cuidaban tanto los protegían tanto y los amaban tanto que ellos en su ser y en su alma empezaban a experimentar la gracia de Dios en sus vidas y así Santa Teresa pasó por este mundo y no dejó simplemente una huella de olvido sino una huella en que marcó algo bonito en esta vida preocuparse por aquellos que eran los más necesitados mi familia querida que Diosito los bendiga que todos aquellos donde hay abuelitos donde hay ancianitos sean bendecidos y protegidos por nosotros si en su casa usted tiene un abuelito una abuelita esa mamita que ya está viejita ese papito cuídenlos con amor y con cariño trátenlos con respeto y con amor y a todos los abuelitos que están ahí y que de pronto ven esta misa también les recomiendo mucho sean amables sean buenos sean generosos traten a los demás con cariño sean pacientes cambien el mal temperamento porque me he encontrado con muchos abuelitos bravos groseros mal geniados a ustedes abuelitos hoy les pido para que le recen a Santa Teresa de Jesús Jornet e Ibarz ella es la patrona de todos los abuelitos para que ella les ayude a experimentar el gozo que es estar con Dios y a nosotros los que somos un poco más jóvenes algún día que no se nos olvide que también vamos a llegar allá y tenemos que cuidar a todos nuestros abuelitos les cuento quiero terminar con una pequeña historia en una casa había un hombre y se empezó a volver ancianito y llegó muy ancianito y siempre se sentaba con su familia a comer y ya temblaba y no podía comer con la cuchara entonces le fabricaron una cuchara de palo de madera grande para que no se chorreara y para que no botara la comida sin embargo con la cuchara de madera seguía botando toda la comida y pues hacía mucho reguero resulta que su familia le dijeron pues que se vaya a comer solo a la cocina porque ya no puede comer con nosotros aquí en la casa y lo colocaron en la cocina en un rinconcito solo y allá él comía y se chorreaba y todas esas cosas y habían unos niños en la familia y de pronto mamá, papá y todos los que estaban allá se dieron cuenta de que uno de los niños empezó también a coger una madera y empezó todos los días y la estaba arreglando y se dieron cuenta que estaba haciendo una cuchara y entonces cuando la mamá y el papá lo vieron y todos y le preguntaron y esa cuchara hijo que estás haciendo ¿para quién es? y el niño les contestó es para ustedes dos para cuando lleguen a estar viejitos también tengan una cuchara de madera y tengan donde comer esto que yo leí me impactó muchísimo porque como uno trata a las personas seguramente vamos a ser tratados algún día por eso ellos que le colocaron una cuchara de madera y lo tiraron por allá ya los hijos de estos padres que estaban aquí ya les estaban haciendo sus cucharas para cuando les llegara su turno también ser llevados a un rincón con una cuchara de madera trata a todos como quieres que te traten a ti nunca eches de lado a ninguna persona simplemente porque muchas veces no tenemos paciencia o porque muchas veces no encajan dentro de toda la pulcritud que yo trato de vivir y manejar no todo en la vida tiene todas las personas merecen respeto desde el momento de la concepción hasta el momento de la muerte tenemos que cuidarlos y tenemos que proteger a nuestros abuelitos a nuestros ancianitos que Diosito me los bendiga a todos ustedes a todos los que tienen abuelitos a su cargo mamitas papitos para que el Señor nos dé la gracia de vivir como las hermanitas de Santa Teresa alegres con gozo con alegría les servían con tanto amor que los abuelitos todos se querían ir a las casas de estas monjitas que Diosito me los bendiga grandemente y que hoy el Señor nos permita no dejar que se nos apague la velita de la fe continuemos adelante luchemos que Diosito tiene algo más grande preparado para nosotros después de este mundo se llama la vida eterna Santa María Madre de Dios ruega por nosotros Amén si tu problema es montaña y no te deja avanzar si ves que es fuerte en la prueba no dejes de confiar si hay murallas tan grandes que no te dejan andar aunque el horizonte no veas tu fe te puede salvar si tu problema es montaña y tu dilema es muralla y con seguridad muévete montaña derríbete muralla mi Dios es un Dios poderoso y en el todo puedo lograr muévete montaña derríbete muralla mi Dios es un Dios poderoso y en el todo puedo lograr bendito sea el Señor Dios del universo por este pan fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos el será para nosotros el pan de vida bendito seas por siempre Señor bendito seas Señor Dios del universo por este vino fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos Él será para nosotros bebida de salvación bendito seas por siempre Señor acepta Señor nuestro corazón contrito y nuestro espíritu oremos queridos hermanos y queridas hermanas para que este sacrificio que es mío pero que también es de todos ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso el Señor reciba de tus manos este santo sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia recibe Señor los dones de tu pueblo y concede a quienes celebramos la inmensa obra de caridad de tu hijo ser confirmados en el amor a ti y al prójimo según el ejemplo de Santa Teresa de Jesús Jornet e Ibarz por Jesucristo nuestro Señor Amén el Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno porque en los santos que por el reino de los cielos se consagran a Cristo celebramos tu providencia admirable por la cual vuelves a llamar a la santidad original al género humano y le haces pregustar los dones que habrá de poseer en el cielo por eso con todos los ángeles y con todos los santos cantamos sin cesar el himno de su gloria santo, santo tú eres santo, santo tú eres porque estás sentado en medio de querubines santo, santo tú eres santo, santo tú eres porque estás sentado en medio de querubines tu gloria llena la tierra tu gloria llena mi ser por eso a ti te canto a ti santo de Israel tu gloria llena la tierra tu gloria llena mi ser por eso a ti te canto a ti santo de Israel y santo eres en verdad señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros señor mío y Dios mío te alabamos y te bendecimos te adoramos y te damos gracias gracias señor bendito seas alabado seas glorificado y del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados haced esto en conmemoración mía señor mío y Dios mío te alabamos y te bendecimos te adoramos y te damos gracias señor bendito seas Cristo se entregó por nosotros por tu cruz y resurrección nos has salvado señor así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos señor el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos padre humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con el papa francisco nuestro obispo juan vicente y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad recuerda señor a nuestros hermanos que ya partieron con la esperanza de la resurrección por todos los que oramos en esta santa eucaristía señor admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia señor de todos nosotros especialmente de aquellos más vulnerables de nuestra sociedad especialmente señor no olvides a todos nuestros abuelitos ancianitos bendícelos y protégelos señor y así con María la Virgen madre de Dios San José su castísimo esposo los apóstoles y los santos Santa Teresa de Jesús Jornet e Ibarz y cuantos murieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén y al contemplar la vida de Santa Teresa nos invita a nuestro buen Jesús a que también nosotros encendamos la llama que hay en el corazón y nos preguntemos todos estamos cumpliendo lo que tenemos que cumplir y si de pronto no que vayamos como Santa Teresa y que busquemos esa realización humana allá donde el Señor nos está llamando a ella la llevó a tener cuidado de los abuelitos que a nosotros nos incite el Señor y nos inspire a cuidar a la familia a cuidar a las ovejitas que el Señor nos ha regalado a dar frutos donde el Señor nos ha puesto levantemos nuestras manos y oremos pidiendo esa gran bendición Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo y mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados Señor sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos amén la paz del Señor esté siempre con todos ustedes y con tu espíritu allá en sus casitas por favor dense un fuerte abrazo de paz cordero de Dios que quitas el pecado cordero de Dios que quitas el pecado ten piedra ten piedra de nosotros danos la paz queridos queridos hermanos y queridas hermanas aquí está Jesucristo nuestro Señor el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos ustedes y yo que hemos sido invitados a la cena del Señor Señor yo no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme y que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarden nuestras almas para la vida eterna Amén Viva la fe Viva la esperanza Viva el amor Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor de Dios Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor de Dios Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el rey Que viva, que viva Cristo, que viva, que viva Cristo Que viva, que viva Cristo, que viva el rey Que viva, que viva Cristo, que viva, que viva Cristo Que viva, que viva Cristo, que viva el rey Uta a nosotras en la alabanza diciendo que viva Cristo Levanta tu puño derecho al cielo y canta con nosotras que viva, que viva Cristo, que viva, que viva Cristo, que viva, que viva Cristo, que viva el Rey, que viva, que viva Cristo, que viva, que viva Cristo, que viva, que viva Cristo, que viva el Rey. Oremos Alimentados por las delicias del sacramento de salvación Te suplicamos Señor Que imitando la caridad de Santa Teresa de Jesús Jornet e Ibarz Participemos también de su gloria Por Jesucristo nuestro Señor Amén Mi familia querida en Cristo Jesús Gracias de todo corazón Por acompañarnos en la celebración de la Santa Eucaristía de este día Que hoy a imitación de esta gran santa española Nosotros de verdad con un corazón humilde y sincero Podamos no perder los valores que son el respeto, el amor y el cariño Por aquellos que dedicaron toda una vida tal vez al servicio nuestro A veces llega un ancianito, una ancianita Que puede ser nuestra propia familia, mamá, papá Y muchas veces cuando ya vemos como que ahí están Como que muchas veces perdemos la paciencia y todas estas cosas No olvidemos el respeto por ellos Eso fue lo que el Señor le inspiró a Santa Teresa Por eso los invito para que los cuidemos, los protejamos Y a todos los abuelitos y abuelitas también Que oren al Señor para que tengan paciencia Para que tengan buen ánimo No olviden abuelitos ¿Saben cuál es el testamento más lindo que le pueden dejar a su familia? Un abuelito y una abuelita llenos de alegría, de gozo, pacientes, tranquilos Ese es el testamento que debemos dejar a nuestras familias Así que Diosito me los bendiga y gracias a todo el canal de TV Familia Gracias por tanto amor y cariño con todas las personas Gracias a los televidentes por ayudar a nuestro canal de TV Familia Que siga adelante en el proceso de evangelización Y los invitamos para que también miren la Santa Eucaristía en el canal de YouTube Colocan Misa Padre Chucho Y ahí estamos cada día acompañándolos Y a todos los que ven la misa por el canal Los invito para que envíen el link de la Santa Misa A todos aquellos que de pronto sientan ustedes que les podemos servir Y que les pueden ayudar espiritualmente Así que vamos a seguir evangelizando Y los invito mi familia querida para que mañana celebremos a esta gran santa Santa Mónica Vamos a pedirle a Santa Mónica que nos bendiga Que nos acompañe Vamos a compartir la vida de esta gran santa Y que sea una inspiración para todos nosotros A todas las personas que quieran Las medallitas del Señor de los Milagros La medallita de San Benito El Aceitico de San José El Kit de la Semana Santa Pueden por favor comunicarse con nuestras secretarias O también pueden venir hasta nuestro santuario No olviden que ahora tenemos en la mañana abierto Porque tenemos misa de martes a viernes A las 9 de la mañana presencial Aquí en nuestro santuario Y el horario del fin de semana los domingos 7 y 30 de la mañana 10 y 30 de la mañana Y 5 de la tarde Invitadísimos cordialmente Para que nos acompañen en las Santas Eucaristías No se les olvide Pueden seguir mandando las intenciones Y ojalá que manden las intenciones para la Santa Eucaristía Recuerden que cada intención que ustedes mandan Con esas intencioncitas También nosotros podemos servir A aquellos que tanto lo necesitan A las personas que quieran hacer alguna donación Mercados para los necesitados O pañales o lo que ustedes quieran Comuníquense con nosotros Y también o pueden venir hasta aquí Y les agradecemos mucho por todas sus ayudas Gracias a esas personas Que nos han estado llamando todo este tiempo Desde que se entraron aquí los ladrones Y robaron y todas estas cosas Gracias por tanto amor y cariño Por sus ayudas Por esa bondad que hay en sus corazones De todo corazón Muchísimas gracias Y ahora mi familia querida Dispongámonos a recibir la Santa Bendición El Señor esté con todos ustedes Y con tu Espíritu Que la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre todos ustedes Y les acompañe siempre Amén Nuestra Santa Eucaristía se ha terminado Con la dulce compañía de María Santísima Nos podemos ir en paz Demos gracias a Dios No olviden que junto con mi hermano El Padre Chucho Les queremos mucho Pero mucho, mucho Y por favor sean amables Sonrían y seamos felices Así es Dulce Madre No te alejes Tu vista de nosotros No apartes Ven con nosotros a todas partes Y solos nunca nos dejes Y ya que nos amas Y ya que nos amas tanto como Verdadera Madre Haz que nos bendiga el Padre Y el Hijo Y el Espíritu Amén ¡Suscríbete! Gracias.